Y en el programa vamos a hablar de rehabilitación, específicamente de neurorehabilitación. Y para eso está con nosotros hoy día Luis Campos, quinesiólogo. Gracias por estar hoy día Luis con nosotros en el programa. Y también está Giacomo Marchioni, gracias Giacomo por estar con nosotros. Gracias a usted. Para contar una historia, una historia que sucede hace cuántos años, dos años atrás, tres años atrás, dos años. Ayer cumplí dos años del accidente. Un accidente lamentable que deja a un joven en silla de ruedas y con un futuro en el deporte, en el fútbol profesional, totalmente truncado. En ese tiempo tú jugabas en Deportes Milipilla. Deportes Milipilla en el 2017. 2017. Y estabas en esto con toda tu aspiración y tu sueño de las grandes ligas. Sí, obvio. El sueño igual que compartía con mi padre. Mi padre igual fue futbolista y quería seguir la misma enseñanza del. Saliste a defender a dos amigos. Sí. Dos amigos están siendo víctimas de un asalto. Y en esta defensa que haces de ellos, un cuchillo de 30 centímetros. Sí. Lo entierran literalmente en tu espalda, ¿no? Sí. Así fue. Se surgió el que era el forcejeo contra los acertantes. En eso discuto con dos de los que acertaron a mi amigo. Y el tercero por la espalda me lo enterró. Te enterró un cuchillo carnicero. Sí, carnicero. Inmediatamente caí al suelo en cuatro pollos. Y eso significó la sección y la lesión de tu médula. Sí. Ese fue el diagnóstico que hacen los doctores, ¿no? Sí. Paraplegia. Por la altura que era el cuchillo se habló de tetraplegia, pero se descartó eso. Correcto. Y pasaste de estos sueños a enfrentar una realidad distinta. Sí. Pero una realidad que asumes también con mucha fuerza. Porque hoy día, en deporte parolímpico, en el tenis, te has lucido. Sí, el deporte parolímpico y la gente en silla de ruedas se le abren puertas cuando uno hace sacrificio. Así que hasta el momento estamos compitiendo con la selección chilena y dejar al país en alto en el tenis. Y te vio muy bien. Sí, hasta el momento, sí. Se ha dado todo como quiero. Además, te vio muy bien. Fíjate que es un caso que conmueve mucho, Luis. Es un caso de un joven talentoso, de un joven que por situaciones del destino, ¿no es cierto? Se ve finalmente en una silla de ruedas, con todo un pronóstico que tú ya nos vas a contar un poquito más desde el punto de vista de la rehabilitación que ha significado. Pero también con tecnologías que en la rehabilitación te han ayudado bastante. Y hoy día el programa también quiere basarse en eso, fíjate. De los nuevos desarrollos y lo que ustedes están haciendo por Giacomo hoy día en el presente. Cuéntenos un poquito, ¿cómo están ayudando ustedes a Giacomo? Bueno, Giacomo nos contactó aproximadamente hace un año. Un año nos contactó por Facebook, que es una de las principales vías que tenemos hoy para contactarnos con los pacientes. Tenemos un fanpage donde nos buscan. Y lamentablemente hoy no podemos ayudar mucho a los pacientes. Estamos en un proceso en el que estuvimos trabajando cuatro o cinco años en desarrollo, en desarrollar la tecnología. Nosotros no tenemos la capacidad de atender a los pacientes, pero sí nuestro aporte en el fondo fue desarrollar la tecnología y facilitar el acceso a los pacientes a este desarrollo. Ya para que los pacientes puedan utilizarla y que vayan mejorando día a día en su proceso de rehabilitación. Hoy día tú estás en la Teletón, ¿dónde estás recibiendo ayuda, apoyo desde el punto de vista de la rehabilitación? Desde un principio fue Teletón, clínicamente y particular. En general son todos los días así de 100 a 100 en rehabilitación, deporte, rehabilitación. Fíjate que Luis habla de una tecnología. Te voy a pedir que antes que veamos la tecnología, Luis, tú nos describas un poquito de qué se trata la tecnología y qué pretende hacer. Ya, bueno, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un dispositivo de electroestimulación funcional, ya que la electroestimulación se ha utilizado ya muchos años en rehabilitación. Pero lo que hicimos nosotros fue hacerla mucho más pequeña, portátil, con tecnología actualizada que permite tener, lo vamos a ver después, pero un... Veámoslo, yo me voy para allá. Lo que tenemos acá, permiso ya, ¿cómo? Lo que tenemos acá es un aparato de electroestimulación de un tamaño bastante reducido. Ya. Luis, lo que tenemos acá entonces es, esta es la unidad que da los impulsos, ¿no es cierto?, para que se active la musculatura. Y esto acá, ¿esto es un sensor? Esto es un sensor que, como te comentaba, la innovación que hicimos fue miniaturizar. Claro. Y lo otro, darle una inteligencia muy superior a los equipos que existen actualmente en el mercado. Claro. Y este sensor es esencial para poder darle esa inteligencia. De acuerdo. Esto es lo que hace, básicamente, un sensor inercial, que lo que hace es medir cinemática y comparar un patrón que tiene de normalidad, que lo recolectamos de personas caminando en forma normal, compara eso con lo que está leyendo y el electroestimulador sabe cómo es la estimulación que tiene que hacer para intentar de que ese pie vaya a una marcha un poco más normal. ¿Me vamos en la marcha, te parece? Sí. Vamos al desafío. Vamos. Te paso la puleta. Por favor. Acá está. Los bastones. Uno. Y dos. Eso llegó. Muy bien. Puede levantar y puede levantar su pierna. Sí. La idea es asistirlo en ese movimiento. Correcto. Entonces, el sensor detecta la intención del paso. Y gatilla la estimulación en el tiempo oportuno. Correcto. Él, si no usara ese equipo, ¿no podría mover su pierna? ¿Qué pasaría si no lo estuviese usando? Él, cuando llegó a la primera sesión con nosotros de la evaluación, él podía caminar algunos pasos. Si no me equivoco, tres, cuatro pasos. Tres, cuatro pasos. Y él utilizaba un calcetín, cortaron un calcetín, lo pusieron en la punta del pie para que pueda caminar arrastrando el pie. Correcto. Entonces, una adaptación funcional, lo cual le permitió hacer algunas cosas. Pero acá la idea es que el movimiento sea más natural, pero que también a la vez vaya generando un aprendizaje, vaya generando rehabilitación. Sí. Es interesante eso porque esto no solamente es aumentar la masa muscular, sino que hay toda una conexión neurológica. Lo cierto, lo que tú decías muy bien, el movimiento, el paso que tenemos que dar, la sincronía, que se tiene que entrenar, se tiene que educar. Sí, no sacamos nada con aumentar masa muscular si al final no le damos control a esa fuerza, a esa masa muscular que estamos ganando. Lo siento, chiquillo. Gracias. Fíjate que es un tremendo desarrollo, súper interesante, que insisto, ya algo conversábamos, que esperamos que esto ojalá llegase a más hospitales, a más clínicas, a más pacientes. Ojalá que tu realidad, la que tienes hoy día en realización, la pudieran contar más jóvenes, más personas que ya lo necesitan, ¿no? De mi parte siempre me llegan Instagram, Facebook, me llegan muchos mensajes de gente que está accidentada por años. Y mi mensaje siempre es recomendar a los chiquillos, como diría yo, a los chiquillos y mostrarles que siempre hay una esperanza y todo se enfrenta con actitud, con ganas. ¿Tu familia cómo está? Bien, de parte de mi familia, amigos, cercanos, de gente del fútbol, todos bien agradecidos. Eso uno siempre lo deja de lado, pero el apoyo familiar y círculo siempre ha sido de mantenerme el ánimo al 100 y yo entregarle la misma energía para que ellos estén. Bien tranquilos. ¿Y energía del tenis ahora, no? Sí. ¿Arte energía ahí? Arte energía, bien cansado y como dije antes, mi objetivo es entregar medallas y cosas lindas al país a través del tenis paraolímpico. Eso, buenísimo. Así que tenemos nuestro medallista ahí paraolímpico. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, compartir tu historia. Esperamos realmente que salgas adelante y así como joven, empeñoso, seamos un ejemplo también para tantas personas, tantas personas que de repente se agobian con un problema de salud. Y hoy día hay demostraciones en vivo y reales de que se puede salir adelante con ganas, con pasión. Y por supuesto de la mano de la medicina, del apoyo médico y de los emprendimientos, emprendimientos hoy día de chilenos que están haciendo en TrainFest, Luis y su equipo, de poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Y recomendaciones también por si quieren conocer más. ¿Dónde pueden conocer más de este producto? En nuestro fanpage, facebook.com, el instagram o la página web www.trainfest.com. Mira, ahí está. Justo, mira. Tenemos la página ahí. Sí, exacto. Así que ahí pueden llegar directamente a la página, contactar al equipo y poder ver este y los desarrollos que están haciendo justamente para mejorar esta neurorehabilitación. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Nosotros seguimos avanzando el programa, hacemos la pausa y estamos junto a ustedes.